Al grillo Este es un homenaje a Están todos mirándome a ver qué voy a contar Qué boludez voy a hacer, ¿no? Bueno, a ver Quién sabe, está listo Le he perdido tanto a Dios Y al final los homen A la noche más tardará Siendo juntos a la par Cartas de amor en el corazón Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par A la noche más tardará El camino de salvar El honor con los verdes Es el héroe que ha dejado en mí Nada como ir juntos a la par Alguien se acercó Se es su nombre, se es su alma Y si tus ojos en la intimidad harán Cuando el corazón se entrega El mañana nunca llegará ¿Qué más yo puedo hacer? Nada como el juntos a la paz Mi canción es la gana El honor no lo perdí El cielo en que hay en mí Cada uno juntos a la paz El honor no lo perdí El cielo en que hay en mí El amor no lo perdí El cielo en que hay en mí Nada como el juntos a la paz El amor no lo perdí 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 Gracias.